Cocoa.net Es el amor que yo he encontrado a través de la internet Como quisiera yo abrazarte y amarte también Pero la distancia es imposible, yeah Sentada en una silla de un cibercafé Parqueando y revisando todos mis emails Las fotos que me enviaste y yo mirándote La carta que me escribiste que venía hace el jueves 3 El disco dura en mi memoria que te quiere conocer El mouse cuenta la historia, mi cuerpo es la PC Me desprogramaré, voy a enloquecer Viendo el monitor, esperando que llegue Cibernético es el amor que yo he encontrado a través de la internet Como quisiera yo abrazarte y amarte también Pero la distancia es la cara que me apaga en tu foto la mirada Espero que no sea falsa, palabras que matan, me aman Escribí a ansiosos esperando tu llegada Ese jueves 3 en un bar te cité Como a las 6 en la mesa número 10 Desesperé y esperé, plantado me quedé Decepcionado, regresé al cibercafé La noticia en el periódico al día siguiente En un accidente muere mi amor de internet Muere porque es cibernético Es el amor que yo he encontrado a través de la internet Como quisiera yo abrazarte y amarte también Pero la distancia es la cara que me apaga en tu foto Pero la distancia lo hace imposible Amor cibernético Es el amor que yo he encontrado a través de la internet Como quisiera yo abrazarte y amarte también Pero la distancia Cibernético, ya te perdí Cibernético, te perdí Mi lady, ya no sé sobrevivir